Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Bueno, pues, ¿qué me dices? Hoy es un día lleno de luz, un día donde volviste a abrir los ojitos, en donde estás respirando, donde ya te estiraste desde hace horas, donde ya estás programando tu día, en donde ya te estás movilizando para hacer todas las cosas que tú estás deseando, que estás queriendo, que te comprometiste, que sigues esos pasos maravillosos día a día y yo te invito en este momento para que digas con toda tu alma y con todo tu corazón, si esa persona soy yo, yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, pero cada palabra que vayas mencionando, quiero que te la creas. Cree que realmente eres esa luz que debe de estar brillando. Donde te pares, donde estés, debes de dar esa luz maravillosa, con una actitud, con una sonrisa, con hechos, con cosas maravillosas que puedes dar y hacer. No te cuesta absolutamente nada, todo es gratis cuando nosotros estamos en estas energías totalmente maravillosas. Qué excelente, así de que ya te viste en el espejo, pues hay que decirle al espejo que estás muy guapo, que estás muy bonita y procesar las energías totalmente positivas que te manifiestan el día de hoy. Y lo más esencial es las gracias, la gratitud maravillosa. Hay que dar gracias, gracias, gracias por todas las cosas que se nos manifiestan. Claro que debemos de seguir este patrón de conducta maravilloso para seguir adelante. Pues las maravillas que nos están presentando todos los signos están de lujo. Algunos se van avanzando más, otros van avanzando con una lentitud, pero todos con una energía totalmente poderosa, que así es como quiero que lo estés manifestando el día de hoy. Hoy es un día especial para ti, hoy es un día especial para mí, hoy es un día totalmente energético y maravilloso. Pues qué nos dicen estas cartas tan hermosísimas el día de hoy, fíjate nada más. Aries, te vas a encontrar con pensamientos para equilibrar situaciones respecto a tu trabajo, respecto a lo que tú estás haciendo. Vas a estar tomando como un equilibrio de que si esto lo hago por esta situación, me va a dar este resultado. Más sin en cambio, entre el equilibrio y tú dices, ¿cuál es el potencial que me conviene? ¿Cuál es mejor la forma que estoy haciendo esto para generar más dinero? ¿Cuál es la situación que debo de sobreponerme? Pasar, luchar todos los obstáculos y aquí es donde te brindan este equilibrio de perfección. Hay luz que entra en tu cabeza y que está realmente en tu timus, en tu plexo y debes de pues agarrarlo, agarrarlo con esta intensidad porque ahorita estás de lujazo, de lujazo este día teniendo ese equilibrio verdadero. Bueno, todas las cosas van a salir bien refiriéndonos a tu trabajo precisamente por este equilibrio que te está llegando y felicidades, felicidades porque el arcángel Gabriel va a estar contigo. ¿Por qué se manifiesta el arcángel Gabriel? Porque tienes que hablar, tienes que decir las cosas de tu conveniencia, de tu vida, ya sea con tu pareja, ya sea con la familia, ya sea de relaciones o ya sea de trabajo. Todo lo que tú estés manifestando en este momento con tu palabra, pues aquí el arcángel Gabriel se hace y se manifiesta a tu lado para poder hablar con sensatez, con rapidez, con esa facilidad de palabra que puedes tener el día de hoy y vamos, vamos que todo está saliendo perfectamente bien. Vas a hacerlo con mucha, pero mucha fuerza. Te están enviando en esta carta, fíjate como en la primera te mandan un color azul del equilibrio y Gabriel se presenta con una esfera totalmente en azul cielo para que puedas procesar absolutamente todo con tu palabra. Muy buen día el día de hoy, procésalo, camínalo y vamos adelante. No te me des por vencida ni por vencido. Para mis queridísimos Tauro, maravillosas y maravillosos, muchas cosas que pensar, muchas cosas que tú estás canalizando, todo tu pensamiento lo estás ordenando perfectamente bien. Estás en una energía pues como de sorpresas, estás como canalizando situaciones de mucho, mucho pensar y mucho organizarte. Hay cosas que estás pensando, muchos Tauro están esperando a su parejita, están también pensando cuál es la conexión que puedes tener con tu pareja especial. Eso no te debe de inquietar en lo absoluto porque todas las situaciones con tu pareja se te van a dar perfectamente bien. Ya sea tu pareja de tiempo, ya sea tu persona especial o ya sea una persona que conoces. No estés en las inquietudes y en los pensamientos ni en el estrés, sino todo lo contrario. Tienes un potencial hermosísimo en este momento para organizarte con tu mente todo lo que tú quieres procesar. Piensa las cosas, pero llévalas energéticamente a cosas positivas para que todo se te dé por añadidura. Y mira qué respuesta tan hermosa te acaban de dar con esta carta, donde efectivamente todo lo que estés haciendo con tu pensamiento, estás abriendo las puertas maravillosas en donde se manifiesta la presencia de seres de luz extraordinarios contigo, apoyándote en todos tus pensamientos, apoyándote en tus decisiones y todo está saliendo perfectamente bien. Mucha luz de la luz del Espíritu Santo, mucha luz de la luz de la fuente que es Dios, como tú lo quieras llamar. Pero también me encanta esta carta tan profunda, tan inmensa, porque te están regalando el agua viva para que tú sigas fluyendo. Dos cartas bastante interesantes, pero tienes las puertas abiertas en donde se te dice que tienes triunfos, prosperidad, abundancia en todo lo que vas a hacer. Relaciones amorosas que vas a poner muy bien en su lugar con tu corazón que lo estás haciendo perfectamente bien. La mancuerna perfecta y vas a seguir viviendo con sorpresas, sorpresas maravillosas con resultados, no se diga extraordinario, así de que aprovecha porque el amor, estás en la pasión, estás enamorada, estás enamorado, vas a seguir fluyendo en la armonía y con esta quietud y esta paz, bueno, pues dinero que vas a estar organizándote, que vas a estar fluyendo y todo lo vas a llevar perfectamente bien. Para mis queridísimos géminis maravillosas, la luna definitivamente sigue contigo. La luna te está proyectando grandes expectativas de tu diario vivir, te está proyectando y está influyendo verdaderamente contigo en todo lo que estás proponiendo de tu pensamiento, de tus acciones. Llénate, llénate de esta luna, llénate como la palabra lo dice para que te fortalezcas y todo aquello que estás pensando. Géminis, guau, qué bonito, se te está dando influencias maravillosas, no nomás lunares, sino de los signos de viento que te están canalizando energías verdaderamente muy, pero muy buenas. Así de que todo el camino que tú decides andar en este momento, definitivamente lo vas a hacer perfectamente bien. Hay muchos cambios, muchas transformaciones, muchas ideas en tu mente para seguir caminando. Claro que esta luz maravillosa del universo te dice, sí, ahorita estás en un tiempo para fluir, estás en un tiempo para ganar, estás en un tiempo para procesar todo aquello con grandes libertades, así de que no te me cruces de brazos. Yo quiero que todo lo que estás haciendo, pensando y actuando, lo sigas caminando. Se presentan tres arcángeles contigo en esta carta, dirigiendo tus pasos día tras día, hora tras hora, momento a momento, que son el arcángel Gabriel, el arcángel Metatrón y sobre todo Miguel. Aquí te dicen pasos seguros. No te me vayas de un lado, no te me vayas del otro, siguen un equilibrio perfecto porque todo se te va a dar. Tienes grandes conocimientos en este momento y tienes que aprovechar todas las oportunidades que están fluyendo en tu vida. Vas a llegar a muy buenas, pues yo digo relaciones, porque ahorita me están diciendo que traes una energía bastante buena y el dinero lo vas a saber canalizar perfectamente bien porque el dinero está fluyendo contigo y recuerda que debes de tener equilibrio en cualquier aspecto. Los caminos que se están presentando el día de hoy están muy abiertos para ti y muy bien canalizados. Para mis queridísimos cáncer, maravillosa, sí, maravillosos. Bueno, pues qué te puedo decir. Mira nada más qué carta tan excelente. Decisiones emocionales que estás tomando en cuenta, donde te están dando un equilibrio. Todas tus emociones. Me encanta esta carta porque te dan el equilibrio perfecto de sentimientos, de sensaciones, de situaciones, sobre todo emocionales. Hay un conjunto de seres de luz maravilloso que están muy al pendiente de ti para que tú puedas actuar en la forma que tú quieres. Definitivamente esto te hace sentir con tranquilidad y con mucha felicidad. La luna que se está proyectando en esta carta te está diciendo da pasos firmes, agigantados, y yo te mando toda la energía posible para que salgas adelante. Así de qué cáncer, de qué te preocupas con estas energías tan buenas. Todo te está saliendo bien y pues vas a tener muy buena comunicación, muy buenos contactos, muy buenas situaciones de trabajo. Las situaciones que tú en este momento decidas, decidete abrir, a caminar y a procesar, porque un gran valle de infinitas posibilidades están contigo en este momento y todo lo que tú estés haciendo ahora, todo se te va a brindar. Si hay trueques de ventas, si hay trueques de situaciones que tienes que dar, los resultados económicos van a estar a la puerta de tu casa. Todo va a estar funcionando perfectamente bien. Y así como te digo en esta carta que abras esa puerta, pues los resultados de la economía están abiertos para ti y los vas a procesar perfectamente bien. Bueno, definitivamente sigue adelante y no me deteres pasos para atrás. Para mis queridísimos Leo y Leoncitas, bueno, como que ahorita el día de hoy me están diciendo que te levantas como guerrera, como guerrero, con pensamientos donde tú dices se tienen que hacer estas cosas, tengo que luchar por lo que yo quiero, por lo que a mí me conviene. Y aquí esta carta de fuerza, de poder, de mucha iluminación te la están regalando. El día de hoy vas a estar con pensamientos así como guerreros para estar en posiciones de conveniencia que te sirven. Yo te digo lucha siempre por lo que tú crees que es tuyo para que puedas salir adelante y lo vas a hacer así de que es momento de actuar con bastante energía mental y con mucha inteligencia, con una energía superior para que todo lo que tú estés realizando o comenzando el día de hoy realmente se te dé. Tienes fuerza, tienes poder, tienes, pues yo veo mucha inteligencia que te siguen dando y bastante creatividad así de que si todo esto está de guerrera o guerrero, las cosas económicas y situaciones, negociaciones van a estar a la puerta del día y claro que sí, porque todo lo estás llevando con mucha inteligencia y te proyectan realmente abundancia, abundancia de dinero. Vas a actuar con tu corazón en muchas situaciones y el arcángel Rafael va a estar contigo. Tu corazón es grande, pero tu inteligencia es mayor. Una mancuerna totalmente de inteligencia llevando con sutileza las cosas que quieres el día de hoy y todo lo vas a hacer perfectamente bien. Presta atención a esta energía que te tocó el día de hoy porque aunque no lo creas te veo demasiado energética y lo mereces todo. Vas a reconocer grandes situaciones y vas a aprovechar todo lo que está fluyendo contigo. Para mis queridísimos y queridas Virgo, el amor, el amor sigue fluyendo contigo, el amor de decisiones. Virgos, fíjate bien, personitas, exparejas o situaciones se te van a hacer presente. Vas a platicar directamente con tu pareja, con tu expareja o con situaciones que tienes del amor y verdaderamente va a fluir el amor donde tú te vas a quedar como muy complacida, muy complacido y las cosas van a seguir funcionando perfectamente bien contigo. Esto que te da una seguridad. Esto que te dice, ten mucha tranquilidad y paz porque así debes de continuar. El amor está bueno hasta por los poros, lo respiras, lo inhalas, lo exhalas, pero el amor te hace vibrar y muchas personitas de Virgo van a tener reconciliaciones con su pareja. Así de que pues aprovecha, te están ocurriendo cosas nuevas y todo esto te está llevando verdaderamente a procesos económicos, enamorados, enamoradas y todavía con una energía de poder, de economía. ¡Wow! De bonito, un gran equilibrio que se te está presentando y se te está manifestando en este momento. Así de que aprovecha todo lo nuevo que está acomodándose en esas energías para ti y bueno, pues vas a tener muchas satisfacciones, gózalas, enfócate verdaderamente Virgo en lo que te conviene ya que eres una persona que siempre piensas en ti, para ti y eso te lo aplaudo. Debes de seguir y disfrutando las situaciones favorables, sobre todo negocios o situaciones de trabajo laborales o profesionales van a estar perfectamente bien. Presta mucha atención en todo lo que viene directamente de la familia para que todo lo proceses grande, 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 grande. Para mis queridísimos Libra, se abren puertas del amor. Libra, vas a conocer personas nuevas de las cuales te van a gustar, de las cuales te van a llamar la atención y empiezas a conocer gente nueva. Libra, también se abren las puertas para personas que tú dejaste atrás o te dejaron, vas a tener un reencuentro. Libra, se te abren las puertas del corazón y te vas a sentir perfectamente bien. Sobre todo lo que me están diciendo ahorita los ángeles que vienen personas nuevas a tu vida. Te vas a sentir como adolescente, ya sea ella o ya sea él, los procesos del amor están en camino, pero en un presente verdadero. Así de que tiempo, tiempo, tiempo en el amor y la verdad, pues estás muy bien en el amor. Hay mucho reconocimiento con tu trabajo de lo que tú estás haciendo y estás atrayendo abundancia. Pues presta, presta, presta atención en situaciones económicas, porque aquí te dicen dinero, dinero en abundancia. Esta carta es maravillosa, es grande, es profunda, porque es el cuerno de la abundancia, donde te da casa, vestido, alimentación, la luz divina de nuestro Padre Dios, que es la fuente principal. Y aquí también te dan, aparte de la abundancia, que abras tus alas. Abre tus alas para seguir caminando en procesos económicos que debes de hacer, llevando un equilibrio verdadero definitivamente y procesar, procesar economía. Fíjate qué bonito de dinero, trabajo y amor. ¿Qué más quieren los libra? Agárrense, llévenlo a cabo, no se queden ahí parados o muy pensativos, porque deben de caminar sobre estas maravillas que se te procesan el día de hoy. Para mis queridísimos escorpiones y escorpionas, te vuelven a decir, todos estos días te están diciendo, camina, ponte a accionar, no le hagas caso a personas que te quieren poner zancadilla, sino todo lo contrario, debes de estar en una acción de ya, de trabajo, de decisiones, de hacer las cosas que tú quieres y definitivamente todas las puertas están abiertas. Fíjate en esta carta, los campos están abiertos y no hay límites, no te formes límites, no estés con pensamientos de estar pensando, escribiendo a ver qué soluciones encuentras, no. Aquí verdaderamente te dicen, wow, de bonito, todo lo tienes para procesar, economía, bienestar, salud, trabajo, todo, 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 nomás es cuestión de que tú digas, si lo hago, sí camino. Wow, mira, nada más esta carta te dice, fíjate cómo se relacionaron estas dos cartas extraordinariamente. Si tú das el paso para continuar en una libertad, toda la puerta que tú toques en lo que tú quieres de trabajo, en lo que tú sabes hacer, tus dones o tus talentos, puerta que tocas, puerta que quieres abrir, todas tienen luz y todos te procesan una prosperidad, una posibilidades inmediatas para que tú tengas el cambio que tú necesitas en este momento y todas las cosas están perfectamente bien iluminadas en tu camino. Fíjate qué empujón tan fuerte te están dando, siempre y cuando tú lo decidas, tú quieras y tú acciones. Todo se te está dando por añadidura, trabajo, libertad, acción, dinero, relaciones, todo estás en una posición, no más es cuestión de que tú digas sí para estar procesando lo que tú quieres. Para mis queridísimos Sagitarios, bueno, esta carta sí es tuya. ¿Por qué? Porque Sagitario quieres viajar, quieres decir estoy en una libertad, las cosas se me están dando, se me están brindando las cosas como yo quieras y yo te digo que sí. Aquí estamos con una luz totalmente dorada, pero las decisiones puedes viajar en cuestiones de trabajo porque la creatividad está al 100% contigo proyectando lo que tú quieres. Definitivamente tomaste una decisión muy buena, esos deseos de viaje, esos deseos de trabajo, esos deseos de cambiar situaciones, pues los caminos están abiertos y vas a seguir fluyendo bueno y reconocible. Así de que vas a iniciar cosas nuevas que ya las traías en mente, que las estás poniendo ahorita en la luna llena, que te llenan de luz, inicias y actúas situaciones verdaderas. Sigue, sigue los caminos que te dice tu mente, de los caminos que te ordenan para que tú sigas procesando. Todo va a haber un cambio y una transmutación total contigo. Me encanta porque aquí te van a dar un libro. En esta carta, este libro, ¿qué quiere decir? Conocimientos nuevos, aprendizajes nuevos para seguir procesando. Y cuando tú estés en esta sabiduría maravillosa, entonces viene la transformación, vienen los cambios, vienen con mucha fuerza. Esto te da oro puro, que quiere decir dinero en abundancia. Las transformaciones de superación personal, si están en tu pensamiento, si lo vas a hacer y si vas a canalizar perfectamente bien. Yo te digo como que andas así como que si fueras mágico, mágica, un genio, una genia maravillosa, porque todo proceso contigo es de transformación, de transmutación. Así de que aprovecha toda esta energía que se está dando contigo para que todo fluya, fluya, fluya en una forma totalmente maravillosa. Para mis queridísimos Capricornio, las relaciones están al 100% abiertas a tu vida y todo lo tienes que procesar. Capricornio, las decisiones que estás tomando ahorita para los cambios económicos son bastante favorables y bastante buenos. Necesitas hacerlos, necesitas estar relacionándote porque todo es positivo. Todo está fluyendo totalmente contigo y aprovecha personitas que se cruzan en tu camino para que te puedan dar todas las energías que tú quieres y todo lo que quieras procesar. Todo se te está haciendo realidad. Vas paso a paso energéticamente y lo vas a hacer perfectamente bien. Una fuerza increíble y poderosa está dentro de ti porque dices ya, ya dije que quiero esto y lo vas a empezar a recibir. Ya dije que quiero estos cambios y ya lo estás procesando. Las energías de la luna definitivamente te están dando este poderío, te están dando esta fuerza para decir si estás perfectamente bien, sigue adelante con situaciones de conveniencia. Todo está fluyendo, todo está vibrando y todo lo vas a llevar a cabo. Yo aquí me atrevo a decirte que ahorita que los ángeles están aquí conmigo, pues una luz dorada directamente, una esfera de grandes conocimientos que viene directamente de la luz del Padre de color dorado, un equilibrio de perfección porque has estado cargando y has estado procesando emocionalmente muchas situaciones, pues te entra el equilibrio y la fuerza maravillosa de muchos seres de luz grandísimo, grandísimo procesando. Para mis queridísimos, Acuario, toma las decisiones, Acuario, y si las estás tomando muy bien, andas con una intensidad, andas con una hiperactividad, estás abriendo puertas y me encanta esta carta porque esta carta aquí en la puerta te está demostrando unas tijeras. Esas tijeras es que estás rompiendo cosas que no te parecen, que no quieres, estás tomando decisiones de mucha libertad de decir yo no me quedo ni atrapado, ni atrapada, ni me quedo en el pasado. Tomo la decisión de abrir y estás en una vestidura de total equilibrio para continuar adelante. Me encanta porque en el momento que tú ya decides seguir caminando, la iluminación total de la luz está contigo. Definitivamente vas a seguir caminando con mucha intensidad. El sol te está proporcionando, aparte de conocimientos, decisiones exagerados, en donde cuando tomas esas decisiones, lluvia de economía, lluvia que no te falta el dinero y vas a recibir cosas nuevas y vas a tener caminos de triunfo que te vas a estar canalizando y tú vas a ver estos cambios poderosos. Aprovecha lo que está procesando contigo, el universo, para que sigas en esta abundancia de poder y todas las cosas están saliendo perfectamente bien. Para mis queridísimos Pisces, la fuerza, el equilibrio, trabajo, viene que ya lo debes de tener ahorita, trabajo que estás dándote cuenta que está entrando, está entrando fuertemente contigo y toda esa energía de trabajo tú le estás equilibrando. Traes mucha confianza en ti misma, traes mucha confianza en ti mismo, en donde los procesos dices, así es como debo de caminar y te recuerdo una y mil veces que lo que Pisces pide, Pisces le llega. Así de que hay que estar con esa confianza en ti para procesar las situaciones verdaderas. Cambios y transformaciones, transmutaciones. Me encanta esta carta porque el mueble, el sillón o la silla donde está esta representación es la energía poderosa en tu vida terrenal. La vestidura es la transformación que tú estás teniendo con mucha energía y esto de cambio te lleva principalmente a tener dinero, dinero que se está procesando contigo. Pisces, vas a estar en una posición de cambios, en una posición económica bastante buena, pero no te excedas en gastos. Todo lo debes de procesar con mucho equilibrio. Así como estás sosteniendo esta energía dorada, así es como tú debes de mantener un equilibrio de perfección. Muy buenas propuestas que vas a recibir de trabajo y trabajo que te está entrando, que te está transformando, que se está procesando contigo. Llévalo a cabo con esta energía de poder. Así de que tienen un día y esto que yo siempre les digo no es para un solo día. Las energías se van fluyendo, se van energetizando durante 10 a 15 días y tú tienes la capacidad maravillosa de ir procesando cambio tras cambio, día tras día, agarrando para ti en generar lo que te conviene. Así de que sigan ese proceso energético y mis guerreras, mis guerreros, sigan adelante, pero siempre con energías positivas para que todo brille. ¿De qué manera? De la que tú quieres en tu vida y procesar como tú quieres. ¡Wow! De bonito y pues como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!